Perfecto, por ahí está Flor también Esperamos un minuto más hasta que se sumen algunos que están llegando Ya entraron todos, el que no está todavía visible porque todavía está por la puerta Bueno, para ser de alguna forma u otra respetuosos con lo que han llegado en término y esperando los que se van a ir juntando ahora, vamos a votar Así que, en principio buenas tardes a los que ya están, los que se van sumando Mi nombre es Alfredo Wilson, yo soy director del Departamento de Administración y Formación Empresaria y con ello estamos armando este ciclo que empezamos ya hace tres viernes que está relacionado con lo que son las claves para gestionar esta nueva realidad de los negocios que obviamente posee una nueva normalidad que vamos a enfrentar dentro de poco Este es el tercer viernes que estamos en este proceso y hoy la tenemos a Graciela Garone Graciela Garone es directora de Garone de Asociación consultora integral en temas de management y desarrollo de talento Actualmente brinda asesoramiento y soporte en la gestión de equipos remotos y programas innovadores de aprendizaje y desarrollo en línea es profesora de la Universidad de Recursos Humanos de la UBA profesora ejecutiva de la UP conferencista invitada a universidades nacionales y extranjeras y está acá con nosotros y hoy va a tocar un tema que me parece apasionante que es la gestión online de los equipos de trabajo alguien hace un par de semanas me decía cada vez tenemos que trabajar más en equipo y quizá cada vez es más difícil trabajar en equipo y dije que interesante porque parece que estamos todos comunicados en Zoom y nos comunicamos muchísimo pero no porque estemos comunicados en Zoom así que bueno quiero agradecerle acá a Luis del Prado que es el rector de la universidad hola Luis, ¿cómo estás? hola, buenas tardes a todos, bienvenidos ¿qué tal Graciela? muchas gracias un placer tenerte en este ciclo de conferencias así que bueno bueno, Graciela en realidad te voy a escuchar a vos así que todo tuyo tenemos simplemente por un tema de metodología los micrófonos todos apagados si alguien quiere hacer una consulta haganla por el chat y la idea es que cuando ella termine su exposición nos tomemos hasta las 5 de la tarde el tiempo necesario como para poder hacer todas las consultas que te haga falta así que bueno ahí estamos ok ok bueno yo para empezar les agradezco un montón a Luis, a Alfredo a la institución a ECEADE la confianza y la invitación para participar en este ciclo de webinars y agradezco muy especialmente a la gente que ha venido a participar hoy aquí entiendo que todos deben estar preocupados por esta situación que como decía Alfredo nos agarró así de pronto y muchos están viendo que en realidad la cantidad de trabajo es mayor y que el tipo de comunicación es muy diferente que va más allá de las horas que nos pasemos frente al teléfono el Zoom o el medio que estemos utilizando ¿no? que para poder ver la efectividad que tiene la comunicación tenemos que tener como un plan para poder aprovechar lo mejor posible el tiempo y una de las cuestiones que trae esto del trabajo remoto es que requiere mucha más planificación que lo presencial donde uno tiene al otro a mano y va y le dice acá tenemos que organizarnos de una manera diferente yo saben que hace muchísimos años que vengo promoviendo el trabajo remoto en distintas organizaciones desde adentro trabajando como recursos humanos y también como externa tuve la oportunidad de participar en algunos programas para implementar el teletrabajo de manera parcial en varias organizaciones algunas privadas y otras de organizaciones estatales donde la iniciativa partía de parte de la organización para ofrecer a las personas un beneficio como la flexibilidad de horarios la posibilidad de organizarse de otra manera y en esos casos el punto con el que trabajábamos para la preparación del teletrabajo tenía que ver con básicamente que las personas no solo tuvieran el puesto en claro sino que pudieran trabajar por objetivo porque no iban a estar a la vista iban a tener que poder ellos mismos autoorganizarse y bueno muchas organizaciones lo fueron haciendo e implementaron el teletrabajo como una una opción en algunos casos la mayoría les diría que para como beneficio una vez por semana tenés la posibilidad de home office o en determinadas situaciones esto de la gripe A que fue hace ya cerca de 10 años en 2009 lo que hizo fue precipitar que en algunos lugares que venían diciendo no acá no acá no podemos acá no podemos en muchos casos recuerdo uno en particular que venían muy duros con que la gente pedía y la organización no quería hacer teletrabajo y a partir de que dos personas dentro del plantel se contagiaron a partir de ahí a ellos les dieron la oportunidad de trabajar desde las casas y vieron que de alguna manera era posible ahora bien ¿saben qué pasó? como esto no estaba instaurado como una decisión cuando se curaron regresaron y siguieron pidiendo no volvieron a implementarlo como algo habitual sino que fue algo esporádico ¿por qué esto? porque la cultura de la organización no estaba preparada para esto y esto es lo que nos está pasando ahora algunas organizaciones ya estaban preparadas y a otras las agarró desprevenidas y bueno arreglándose como han podido para salir al paso de esta situación a mí me gustaría saber ya que tenemos un grupo es un muy buen tamaño de grupo para webinar para poder intercambiar un poco y saber de los que están aquí yo los estoy viendo a ustedes en pantalla en chiquitito y me gustaría ¿saben usar levantar la mano en reacciones? ¿saben? si yo voy a reacciones puedo por ejemplo decir qué bueno está esto las reacciones acá son fantásticas porque son solamente positivas tenés la opción del dedito o fantástico y mandaste un aplauso ahora bien si ustedes encuentran el nombre de ustedes apretando ahí participantes pueden ir a donde levantan la mano están viendo la columna donde dice participantes muy bien Miriam ya aprobó ahí veo la mano de Miriam muy bien a ver si alguien más quiere jugar ahí poniendo voy a donde dice participantes ven ahí están jugando y ahí reacciones ustedes pueden levantar levantar la mano Sandra muy bien levantó la mano fenómeno Alfredo está aplaudiendo fantástico muy bien ahora me encantaría saber quiénes de ustedes estaban teletrabajando o hacían home office en algún momento antes de marzo de manera regular que puede ser una vez por semana o cada dos semanas que estaba establecido en la compañía donde estaban que esto era una modalidad de trabajo a ver los quiero ver a todos a ver quién venía haciendo home office Marcela quién más como política como algo regular Miriam Emiliano no tienen la pantalla no se pusieron cámara el micrófono todo bien que lo tengan apagado ustedes igualmente lo van a poder manejar si pueden activarse la cámara ay cómo le voy a decir bien Galaxy Tab A no ustedes pueden cambiarse el nombre no sé Galaxy ¿podés darte micrófono? Sí ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Me estaba costando ingresar por el enlace ahora voy a ver si puedo cambiar el nombre Ah perfecto Patricio Patricio ¿sabés cómo hacerlo? Vas a participantes te buscás ahí apretás donde dice más cuando te marcas más renombrar y te pones Patricio ahí vamos lo logramos entonces tenemos en el grupo algunas personas no tantas hasta ahora detecto cinco que dijeron que venían haciendo de alguna manera teletrabajo ¿los demás arrancaron a partir de marzo? ¿esto los empujó al teletrabajo? o algunos tenemos aquí trabajadores de salud o alguien que tuvo que seguir trabajando presencialmente la mayoría arrancaron en marzo ok ok los que ya venían de alguna manera haciendo home office aunque fuera de manera parcial vienen con una ventaja frente a esto porque ya tenían por lo menos las cuestiones básicas como el acceso para poder trabajar desde la casa los archivos compartidos el acceso remoto que muchas organizaciones no tenían con lo cual la situación del trabajo masivo de toda una parte importante del plantel al home office los tomó muy desprevenidos saben que antes de la pandemia en una investigación que publicó el IAE hace un mes y pico nada más ellos vieron que Argentina 35% de las organizaciones que encuestaron que en general eran organizaciones de medianas a grandes porque tenían área con gerente de recursos humanos 35% tenían home office de alguna manera con alguna frecuencia y hoy el 42% de las organizaciones tiene el 50% de su dotación haciendo home office muchas industrias que tienen la planta trabajando tienen la oficina haciendo home office con lo cual la cantidad de personas que empezaron a teletrabajar de pronto fue abrumadora por esto es que vemos los colapsos creíamos que iba a colapsar el sistema sanitario y sin embargo colapsó internet colapsó Zoom colapsa las comunicaciones este fue uno de los temas digamos que tuvimos les voy a compartir Flor Flor estás si gris estoy podés compartir pantalla querés si justo le escribí a Alfredo porque no estoy como ah bueno ok bien un segundito si ahí vamos entonces bien los temas que vamos a estar tocando hoy vamos a arrancar hablando de contexto de manera muy general y rápida nada más que como para ponernos en tema y vamos a pasar primero por ver qué pasa a nivel de las organizaciones cuál es el desafío que esta situación está trayendo para las organizaciones para luego sí centrarnos más en nuestro foco que son los líderes que es la cómo hoy se están gestionando los equipos de manera remota ¿no? Graciela disculpame que te interrumpo un segundo estás vos como anfitriona para ponerla como cojos a flor tenés que hacerlo vos perfecto disculpen ahí estamos perfecto gracias sí les decía entonces que vamos a pasar por contexto arrancamos con contexto con organización con líderes y con los colaboradores cómo organizarse y en este último punto voy a ir muy rápido porque este último tiempo abundan tantos artículos acerca de cómo cómo organizarte desde tu casa que no no quiero ahondar ni repetir lo que lo que podemos encontrar fácilmente entonces a nivel de contexto voy a tomar algunas líneas de qué está ocurriendo a nivel macro y la primera tiene que ver con la salud ¿no? cómo la salud pasó a estar en el primer en la primera plana de los diarios vamos viendo cómo van cambiando los colores del mapa día a día en las distintas regiones en los distintos países y a nivel local lo que vamos viendo es cómo las actividades los diferentes rubros industriales se van viendo afectados o van abriéndose a sus actividades ya sea en industrias como en organizaciones de servicio ya sea organismos públicos como privados van ajustando sus actividades a la situación de no solo de país sino de cada una de las localidades esto a nivel social está teniendo un impacto muy grande cuyas consecuencias vamos a seguir viendo durante mucho tiempo ¿no? cómo los vínculos sociales se están transformando cómo hemos cambiado nuestra manera de transitar ya hoy no caminamos igual que caminábamos antes sobre todo los que seguimos en la situación de aislamiento preventivo ya tenemos incorporado el barbijo cada vez que nos movemos la lavandina ni les digo ya todo huele a lavandina la utilización de los espacios comunes y cuando hablo de espacios comunes no es solamente el transitar por la vereda son las plazas son las los espacios comunes de los propios edificios o de barrios que tienen zonas internas que están dejando han dejado de utilizar en muchos casos que eran lugares de confluencia de intercambio social y que están dejando de serlo ni que hablar de los gimnasios lugares donde además de llevar adelante una actividad la socialización estaba por detrás de esto ¿no? tal como actividades culturales o recreativas ni que hablar de la educación y en la educación están todos los niveles afectados por la situación que estamos viviendo y no sólo lo que va a afectar es el nivel de conocimientos o de educación de los egresados de cada grado o año o de la universidad sino también las relaciones sociales ¿no? Hace unos meses comencé con mi primer curso virtual en un MBA y lo primero que pregunté era la primera materia que arrancaba virtual yo dije uy me va a tocar que el grupo no se conoce por suerte habían arrancado el año pasado y las personas ya tenían vínculo pero arrancar un grupo que nunca se vio en persona que no se han construido estas relaciones que se dan más allá del aula en el recreo en el compartir trabajos en el barcito que se juntan para hacer algo todo esto tenemos que encontrar la vuelta para que el haberlo perdido en esta situación no nos coarte la posibilidad de generar vínculos de otra manera cambian hoy también las prioridades a nivel económico estamos hablando a nivel macro cambian los presupuestos las asignaciones de presupuestos a nivel nacional provincial municipal aparecen organizaciones de ayuda que no existían y otras se fortalecen frente a esta situación quien se hubiera imaginado que iban a ofrecerse semejante cantidad de voluntarios para ayudar a personas mayores con sus compras trámites o lo que necesitaran porteros haciendo tareas que en otro momento tampoco nos hubiéramos imaginado bueno afecta vecinos nos ha trastocado esto desde múltiples lugares hoy veía en Infobae el proyecto de ley sobre teletrabajo y los especialistas en relaciones laborales miembros de OIT y especialistas a nivel local que están hablando de que esta reglamentación que se está proponiendo sobre el teletrabajo puede traer muchas ventajas y al mismo tiempo el reglamentar demasiado tal vez lo que haga es espantar algunos para continuar con esto más adelante vamos a ver qué ocurre porque todavía no se ha tratado el tema quiero decir no está reglamentado esto todavía quisiera chequear si pudimos compartir pantalla Flor estamos con la pantalla estamos bien ok perfecto están viendo bien fenómeno pasamos entonces a la organización esto va muy rápidamente como una puesta en contexto de la situación y ahora vamos a la organización y hace un momento cuando les preguntaba quiénes de ustedes venían teletrabajando o no hay organizaciones que ya venían con una base con un cimiento hecho para poder llevar adelante esta cuestión específica que estamos viendo que es la del teletrabajo mientras que otras organizaciones carecían de la decisión y de la cultura organizacional para llevarlo adelante recuerdo una empresa un cliente nuestro una empresa de servicios que tiene las oficinas centrales en Buenos Aires y que la primera semana justo la semana anterior al aislamiento preventivo tuvimos teníamos una reunión que propusimos hacerla virtual todavía se podía ir a viajar digamos ir a las oficinas pero nos dijeron que no que preferían esperar para que hiciéramos la reunión presencial cuando comenzó ya el aislamiento les pregunto bueno ahora que ya están operando de manera virtual podríamos reunirnos no acá no se pudo todavía implementar nada remoto por las políticas de seguridad informática escuchen esto política de seguridad informática ¿saben cuánto duró la política de seguridad informática? hubo que ir a revisar la política de seguridad informática obviamente porque esto no se sostiene ¿cómo vamos a frenar esta posibilidad por esta política? esto que les cuento de esta compañía pasó en un montón de lugares que les llevó semanas de trabajo a las personas del área de sistemas para poder rearmar las posibilidades de acceso remoto a los servidores corporativos esta es una parte y uno puede pensar bueno la cuestión de tecnología es una cuestión nada más sin embargo hay muchas otras ¿no? cuán preparados cuán flexible es la organización para revisar sus decisiones qué agilidad tiene para esto qué posibilidad de planificar para un escenario incierto que es lo que está ocurriendo hoy con los que están planeando el cómo regresar no sabemos cuándo se va a regresar a otro tipo de actividad con lo cual tenemos que pensar en escenarios y una de las primeras cuestiones que hubo que trabajar fue el plan de comunicación en crisis mis colegas de recursos humanos durante las primeras semanas estaban todos se habían transformado en especialistas en comunicación pasaban la mitad de su vía en el comité de crisis y esto había que tomar decisiones inmediatas quiénes vienen quiénes no quiénes son población de riesgo cómo nos reorganizamos cómo reorganizamos los turnos cómo rearmamos el trabajo y en esta comunicación de crisis y en estas nuevas funciones de crisis surgieron posibilidades que muchas organizaciones tomaron la oportunidad de brindar soporte y asesoramiento a las personas en términos ya de bienestar físico de bienestar mental de organización a nivel también financiero aquellos que no tenían posibilidad de acceso al banco piensen que esto se abrió un tiempo después cómo cómo reorganizar y cómo poder apoyar a las personas en todo esto hoy saben que hay mucho trabajo y mucha oferta de soporte para temas de ansiedad que están surgiendo depresión personas que están solas y que están transitando este proceso tan largo de una manera poco contenida ni que hablar aquellos que tienen algún familiar que ha sido afectado en su salud ya sea por el COVID o por cualquier otra enfermedad con la dificultad o imposibilidad de estar cerca y cuidar a una persona un familiar alguien porque no se puede acceder es una situación muy compleja en este sentido las organizaciones desde el área de recursos humanos y también desde cada uno de los líderes esta cuestión de comprender y la empatía frente a situaciones tan particulares y que eran tan poco previsibles requieren una empatía por un lado y acercamiento personal por el otro ya más allá del rol que cada uno tenga a nivel de las organizaciones también hemos visto cosas sorprendentes muy positivas como las alianzas de cooperación que surgieron una de las que tuvo más no sé si decir prensa por la magnitud de la empresa y por lo innovador de lo que hicieron seguramente empresas más chiquitas habían hecho cosas que no llegaron a la prensa pero Unilever fue pionera en este acercamiento de cooperación con General Motors en Rosario para absorber el personal de planta parte del personal de planta a la fábrica de Unilever allí y vimos hace un par de semanas que Mercado Libre siguiendo de alguna manera una decisión similar hizo absorbió personal del EPEM cotidiente esta cadena de pastelería que está trabajando hoy al 20% viene trabajando al 20% Mercado Libre ya tenía un plan de expansión con 2200 incorporaciones a lo largo de este año y tuvo la oportunidad de brindarle a estas personas a estos trabajadores la posibilidad de seguir de tener la tranquilidad de que sigan teniendo un trabajo de acá a fin de año y mantienen su ingreso y también su ocupación pasamos al tema de los líderes flor no estoy viendo la pantalla ¿están viendo la pantalla? sí acá se ve muchas gracias gracias bien ahora sí vamos al tema de los líderes ¿cómo es que toda esta situación y nuevo contacto con las personas y me refiero específicamente al teletrabajo al home office ¿cómo los líderes pueden adaptarse a tener que manejar un equipo a distancia digamos de manera remota ¿quiénes de ustedes tienen equipo remoto de colaboradores? a ver voy a vamos a volver a la a la mano o se abre el micrófono Luis Juan Marcela Miriam Sandra ok ustedes están hoy Emiliano también hoy están trabajando Cristian también bueno se van sumando ahora resulta que mayor parte del grupo hoy está trabajando con un equipo remoto Cristian también bien se pueden abrir micrófono y alguno que tenga ganas de decirme cuál fue el mayor desafío que tuvieron cuando arrancaron con coordinar de manera remota un equipo yo en mi caso fue aprender todo nuevo todo nuevo todo nuevo menos mal que uno uno de los colaboradores es Millenial es un muchacho joven y fue un colaborador muy bueno en poner todo en orden en empezar a pasarnos el drive en empezar a pasarnos carpetas y todo porque no teníamos nada organizado obviamente ahí está ahí está bien 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 gracias Juan esto es lo que le ha ocurrido a gran parte ¿no? si yo ya tenía armado el drive que fue por suerte lo que nos pasó en la consultora esto facilita porque ya estaba así ahora si yo no lo tenía tengo que comenzar y vos decís por suerte tengo un Millenial que sabía usar esto y que me enseñó muchas gracias Juan Marcela estaba por decir algo no mi experiencia fue alinear expectativas con las personas que trabajaban conmigo porque es algo que parece natural pero no es tan así ¿qué espero? que termines que hagas que hagas primero después prioridades o sea ponernos de acuerdo en cuál era la expectativa de uno y del otro trabajando personalmente eso salía mucho más natural claro 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 porque como estoy al lado me va preguntando voy mirando le voy diciendo y es además a lo que estábamos habituados claro Emiliano Emiliano ¿te quedó la mano levantada? o querías eso ahí está ¿tenés cámara Emiliano? sí tengo pero la había sacado por momentos la había desconectado pero sí tengo en realidad nosotros como había comentado antes yo ya venía laburando remoto de hecho trabajamos en el área de sistemas o sea que dentro de todo es un área más ha sido a trabajar de esta forma pero por ahí lo que hacíamos home office pero una vez por semana básicamente por cada uno de los integrantes del equipo creo que lo que más cuesta y lo que más se ve que cuesta en los distintos equipos por lo que puedo entender yo es un poco también la confianza ahí va confianza desde otro lado y confianza en delegar y de que la otra persona esté haciendo realmente lo que corresponde para todo el equipo en sí creo que eso es un punto bien fundamental es fundamental y viniendo de alguien del área de sistemas valoro doblemente el comentario porque los sistemas se resuelven con inversión ahora la confianza no la confianza no se logra con inversión requiere mucho más y si yo no construí una relación de confianza hacerlo ahora esto es doblemente complejo si Miriam Miriam querías ahí va si creo que la falta de los papeles físicos de la documentación es algo que también complicó bastante el hecho de que todos dicen bueno cuando volvamos a trabajar cuando volvamos y cuando volvamos no sabemos cuando vamos a volver y dejar y y los tiempos y horarios de cada uno que no son los mismos que teníamos en el ámbito laboral anteriormente exacto exacto me permitís Graciela si dale a mi lo que me costaba ya en cuando era trabajo físico al trabajo virtual ahora trabajo en casa es fijar los objetivos claramente claro me parece un problema muy difícil para mi por lo menos muy difícil es un tema clave vean que esta organización que les comentaba con la que estuvimos trabajando para la preparación del home office de esta política digamos de teletrabajo lo que se trabaja es pasar del puesto de trabajo de las tareas que tenés que hacer a los resultados que esperamos que logres y para esto tengo que implementar un sistema de objetivos que algunas compañías los tenían y muchas otras no los tenían y les voy a decir más a nosotros nos agarró con tres procesos que estábamos trabajando de fijación de objetivos con tres empresas distintas una que lo estaba haciendo por primera vez y otras dos que era es el proceso anual y tuvieron que tirar a la basura los objetivos que habían fijado porque en realidad lo que tengo que hacer es volver a armar ahora objetivos que si yo venía con algo lo que hago es ajustarlos ahora bien si yo no tenía objetivos esto es muy difícil porque parto de un papel en blanco y la persona además no está acostumbrada a manejarse con objetivos con lo cual ¿qué me da la posibilidad de trabajar con objetivos? Autonomía autonomía y posibilidad de autoorganización que es lo que se requiere cuando estamos trabajando de manera remota no vamos a tener la supervisión permanente en cada momento bien Patricio quedó con la mano en alto o te quedó de antes Patricio si gracias se me escucha bien si se te escucha pero no te veo ¿te podés poner la cámara porfa? por ancho de banda no me cuesta puedo perder conexión ok dale en mi caso trabajo en una empresa con muchos con muchos equipos y en personal si bien la empresa ya tenía una política de trabajo remoto de una vez por semana para mí el foco ya por otro problema personal tuve que quedarme en mi casa durante un mes y medio o dos y este cambio a mí me reflejó los problemas que había tenido en esa en esa en esa en esa situación yo hice mucho foco en la comunicación por llamada telefónica con el equipo si bien yo no tengo equipo a cargo pero sí con mis pares y a pesar de que la empresa tenía una infraestructura una red privada virtual acceso archivos la computadora de la empresa aún así había capas de las herramientas que estaban desaprovechadas y que eran eran necesarias para alinear los objetivos como la empresa trabaja por mi equipo trabaja por por objetivos y por un reporting periódico los roles y las tareas estaban perfectamente definidos bueno las vicisitudes de la contingencia implicaron la inclusión de otras actividades pero el foco siempre estuvo en la comunicación en tratar de ser como más asertivo llamar por teléfono el tema del chat tratar de minimizarlo hacer foco en la en la comunicación en la efectividad de la comunicación porque esto del chat como alteraba un poco también la interpretación y bueno se generaban como desvíos y después malestar ok gracias patricio sí el tema de la comunicación es temón en el con el teletrabajo bueno quiero avanzar con el tema del líder para comentarles estas cuestiones que que puse aquí que más allá de esta situación hay muchas compañías que vienen transformando ya la organización en la organización digital ¿no? están pasando mucho a lo digital ¿qué significa esto? organizaciones más ágiles organizaciones con tecnologías digitales requieren una organización más democrática esto es con menos niveles menos diferencias entre jerarquías y esto hace que el liderazgo pase a ser un liderazgo más horizontal si nosotros trabajamos por proyectos inclusive el liderazgo puede ir circulando dentro del grupo de acuerdo al momento que está atravesando el proyecto en un momento inicial por ahí es la persona de finanzas quien más lleva adelante el liderazgo en otro momento es el de desarrollo de producto en el otro será el de marketing depende el proyecto entonces quienes vienen trabajando con proyectos ya tienen esta idea de liderazgo circulando y hacia allí van muchas de las estructuras de las organizaciones en lugar de compartimientos y la típica y antigua estructura de pirámide no importa si alta o chata esto hoy ya está trabajando se está trabajando de otra manera porque estamos yendo a organizaciones no necesariamente completas pero con áreas que trabajan en red si yo trabajo en una organización con proyectos y que ya está organizada la estructura la arquitectura en red el liderazgo pasa a ser dependiente del momento del proyecto y no importa tanto que haya un líder formal como alcanzar el objetivo para esto los líderes tienen que estar dispuestos a perder el control Emiliano hablaba de la confianza y para estar dispuesto a perder el control la confianza es clave yo tengo que confiar que el otro va a poder hacerlo sin que yo esté ahí tengo que confiar que va a dar lo mejor de sí que está enfocado en lo mismo que los dos estamos viendo cuál es el resultado final que esperamos y lo que hace el líder es promover el compromiso ¿qué quiere decir esto? entusiasmar en relación a este objetivo y brindar el desarrollo que la persona necesite para tener las habilidades para alcanzar este objetivo que nos estamos proponiendo pasamos una flor ahí estamos bien decía hace un momento que liderar equipos remotos requiere mucha más planificación y organización que equipos presenciales y esto les diría que aplica también acá veo que hay varios profesores esto aplica también a la docencia planificar una clase remota lleva muchísimo más tiempo que una clase presencial aún cuando el tema lo domine lleva muchísimo más tengo que planificar más destinarle más tiempo y tengo que organizar muchísimo más distribuir el trabajo acá no es que vos no terminaste se lo pasaste al otro esto tiene que estar claro de entrada porque cada uno está trabajando en un ámbito diferente Emiliano también decía hace un momento el tema de la comunicación yo tengo que definir una estrategia de comunicación ¿qué quiere decir esto? ¿por qué medios nos vamos a comunicar con todo el equipo? y también ¿de qué manera se van a comunicar entre ellos los miembros del equipo? los colaboradores y acá valen múltiples canales de comunicación múltiples herramientas no es que vamos a hacer todo por Skype por Zoom no vale el grupo de WhatsApp vale el llamado telefónico de acuerdo al tipo de comunicación y al objetivo que tengamos y el grupo con el que estemos intercambiando en todo esto la empatía que lo venimos diciendo y lo vamos a seguir encontrando todo el tiempo pasa a ser una habilidad clave del líder entender que la persona está en su casa que tiene su familia que tiene los hijos que están haciendo tarea que le están pidiendo ayuda hace poco tenía una reunión y uno de los participantes decía miren discúlpeme esto se está estirando y hoy me toca cocinar a mí tengo que terminar en horario y sí y esto tenemos que entenderlo al principio muchas personas se sintieron abrumadas esto es los líderes no medían el tiempo que llevaba la asignación de una tarea y que en la situación en la que hoy estamos la tarea que en la oficina tranquila y aislada a mí me llevaría tanto tiempo en mi casa con las interrupciones y con la dificultad de concentración que tengo por el entorno mismo por cómo yo estoy viviendo esto lleva mucho más tiempo entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no abrumar a las personas quiero pasar rápidamente Flor los tips para el líder que lo que hice fue resumirlos en algunas cuestiones que me parecen importantísimas uno volvemos a objetivos esto ya salió por suerte entonces voy más rápido objetivos claros objetivos alineados ¿por qué es tan importante hoy que el objetivo esté alineado? y porque las prioridades cambiaron entonces lo que tengo que hacer como líder es estar chequeando dentro de la organización cuáles son los cambios que se están dando que llevan a modificar prioridades y esto rápidamente tengo que comunicarlo ¿por qué le pongo tanto impulso a esto del rápidamente? porque si no corro el riesgo de dejar a alguien trabajando para algo que ya no es importante pasamos al siguiente mantener comunicación fluida y adecuada estableciendo canales a utilizar buenísimo porque esto ya surgió del propio grupo así que esto ya lo vimos reconocer esfuerzos grupales e individuales esto que en el cara a cara uno llevó la media luna paso por al lado y le digo bien Sandra qué bueno que te salió esto y ahora se complica ahora le tengo que encontrar la vuelta y por supuesto le podemos encontrar la vuelta para esto saben que hay muchos que encontraron la manera de organizar el tiempo de trabajo teniendo una reunión al inicio del día una reunión chiquitita de equipo a las digamos 9 de la mañana 10-15 minutos compartimos todo bien y una reunión al final del día que esta es la que puedo aprovechar para puedo aprovechar las dos para reconocer el aporte de alguno de los colaboradores para permitir que entre ellos mismos tengan un momento de alentar al otro y esto no va solamente orientado al trabajo sino también el espacio para poder compartir el cómo estamos a nivel personal cómo vas con esto estas cuestiones brindar soporte para el bienestar de las personas soporte decíamos a nivel físico y soporte también a nivel psíquico social por ejemplo muchas hoy tenemos muchísimas posibilidades de hacer cortes hacer los cortes saludables y tomarnos una pausa activa durante el trabajo esto que algunas empresas lo venían haciendo hoy tenemos pila de lugares donde tenemos videos gratis y cosas que están muy buenas algunas no pero hay otras que están muy buenas que podemos hacer como líderes seleccionar compartir y no sólo tomar nosotros esto sino permitir promover diría más bien que entre ellos cuenten qué cosas encontraron que les parecieron interesantes y que les resultaron útiles inclusive hay muchos que generan el espacio y el lugarcito en el drive para compartir películas que les gustaron alguna actividad más allá de lo laboral que les pareció interesante bueno ahí voy a rutinas del trabajo desde casa esto les dije que lo iba a hacer rapidísimo porque hay un montón en la web que van a encontrar acerca de esto el tema de establecer rutinas y horarios esto es para cada uno de nosotros que al principio muchos empezaron de acuerdo mi hijo menor me quedé colgado viendo estoy pegado con una serie de Netflix termino el día a las 3 de la mañana el otro día empiezo al mediodía llegó un momento en que él mismo llegó a la conclusión que tenía que organizarse porque si no nos establecemos nosotros mismos la rutina y parar al mediodía para almorzar y terminar a determinada hora se nos hace como una cosa informe entre la vida el trabajo la familia que ya estamos inmersos en esta mezcla si no ponemos de alguna manera cerramos la puerta en algún momento pedimos que no nos interrumpan avisamos a la oficina que no nos llamen o a nuestros jefes que no nos interrumpan en determinado horario el espacio físico de esto ni voy a hablar porque hay un montón de cuestiones disponibles de cómo organizar el espacio comunicar la disponibilidad acabo de decirlo buscar la manera de concentrarnos y la concentración va en periodos establecidos yo no puedo estar concentrado durante tres horas tengo una capacidad limitada y ahora les diría que esta capacidad se ve todavía más acortada utilizar todas las plataformas y aplicaciones que nos permitan estar mejor conectados y tomarnos descansos bueno quiero ir a las preguntas y voy a me encanta esta frase que quería compartir con ustedes de Peter Drucker que me encanta él tiene un artículo que publicó hace ya muchos años cuyo título es no son empleados son personas y esto me parece que hoy tiene una vigencia absoluta pensar en el otro en tanto persona en tanto persona igual que yo que le pasan cosas igual que me pasan a mí y otras que les pasa que son diferentes y que necesito esta sensibilidad para entenderlo como persona más allá del trabajo y en momentos como este mi abuela hubiera dicho muestra la hilacha muchas compañías dejan en evidencia los valores y la importancia que las personas tienen para la organización hoy quedan de manifiesto cómo tratamos a las personas hoy les diría que es un punto súper importante quiero que vayamos a las preguntas y si alguien tiene preguntas lo veo y quisiera hacer un último ejercicio participativo así que primero voy a un par de preguntas que tengan por ahí manito ahí veo mano de Miriam quedó la mano Miriam te quedó la mano la mano en alza sacamos mano ¿alguien tiene alguna alguna pregunta? ¿no? entonces vamos a compartir aprendizajes que es la lo que me parece interesante de todo esto es que ya que nos tocó vivirlo le demos la vuelta y podamos extraer aprendizajes de aquí Flor ¿podés mostrar el código QR? ¿están viendo allí un código? ¿sí? ¿pueden acercar ahí el teléfono con la cámara? no apretan nada solamente acercan con la cámara puesta hacia la pantalla y los va a llevar a una página cuando llegan ahí a la página ponen el número 683052 ¿están llegando a la página? ¿están allí? a mí me metió en una página mentimeter perfecto mentimeter perfecto ahora me encantaría poder compartirles la pantalla a ver ahí abro el mentimeter un instante un instante un instante porfa muy bien ¿ahí están viendo? no no ¿estás compartiendo o no? ¿puedes repetir el código por favor? sí cómo no cómo no ya les repito lo están viendo ahí es 683052 gracias perfecto ¿están ingresando? sí ya acá se ven tres campos perfecto muy bien aquí la pregunta es la siguiente después de este tiempo que venimos llevando desde marzo hasta aquí a nivel laboral personal si estamos en un rol de líder desde allí y si no en general ¿qué aprendizajes puedo extraer? ¿qué me llevo como aprendizaje de esta situación? esta situación tiene esta contracara de que me dio la oportunidad de aprender un montón de cosas lo vamos a expresar en términos de palabras sueltas no escriban frases escriban palabras allí en los campos que tienen no veo que hayan ingresado pudieron están en la tienen en el teléfono ahí ahí va ahí va perfecto ya hay tres alguien no tienen en el teléfono no entró a Mentimeter si no pudieron con el código QR entren a Google y escriban menti.com y después que entraron escriben este código que está acá en la pantalla 683052 ¿sí? resiliencia descubriendo crecimiento no puedo yo no me entro a la página en mi celular en mi web menti.com lo vas a encontrar directamente en Google si entra al buscador al Google de tu celular y pone menti.com le das enter y cuando entraste allí ahí está escribí este número 683052 y ahí entras perfecto bien qué interesante ¿no? hay resiliencia vean que al escribirlo distinto no lo no lo toma no lo suma sino va agrandando el tamaño de las palabras ahí está comunicación alguien volvió a escribir y quedó más grande bien ¿qué nos está dejando esta esta situación? comunicación buscar manera de comunicarme y estar permanentemente comunicado con otros ayer hablaba con la gerente de recursos humanos de una empresa que tienen frenada la la planta pero siguen trabajando y me decía que duplicaron las las reuniones y la comunicación con el equipo a partir de de estos meses y que habían mejorado un montón de cosas que no destrababan porque tenían esta cosa de reunirse una vez por mes y que ahora la habían derribado y se están comunicando mucho más que antes ¿no? comunicación aprendizaje reaprendizaje pone a alguien buenísimo vean que aparecen cosas contrapuestas también tranquilidad y por otro lado miedo resiliencia apareció más de una vez trabajo en equipo equipo aparece varias veces desafío esto sin duda nos está enfrentando a un desafío y esta posibilidad de obtener del desafío un aprendizaje que está está en nosotros ¿no? la posibilidad de aprender que nos da esta esta situación es fabulosa algunos si a mí me hubieran dado a elegir querés dar el curso virtual o presencial yo no hubiera elegido el virtual con lo cual me hubiera perdido de aprender un montón de cosas hoy estamos trabajando junto con una colega en las herramientas colaborativas para dinamizar clases clases y capacitaciones online hubiera hecho esto en otro momento y me interesaba no lo hubiera puesto todo el tiempo hoy tenés la posibilidad de hacer un montón de cosas que está en nuestras manos aprovecharlas así que veo que este este grupo ha tenido esta posibilidad de resignificar positivamente esta situación para extraer aprendizajes así que en honor al tiempo me había miren cero cero Luis está mirando el reloj lo estoy viendo sí sí me dijeron tenés que ser súper puntual bueno bueno les agradezco un montón la participación y espero que les haya resultado útil si tienen consultas quieren material tengo una pila de material de lectura pero la idea era hacer esto más interactivo pero el que tenga ganas de leer algo en particular o que compartamos hacer alguna consulta lo que quieran ahí tienen el mail me pueden consultar o si quieren la presentación se las pasamos se las pasamos por mail les agradezco un montón excelente Graciela la verdad que espectacular nos quedamos todos con ganas de un poco más porque la verdad que es un tema apasionante la verdad que estamos todos un poco encima además nos hemos vuelto un poco ingleses porque nosotros no éramos una sociedad puntual pero ahora sí tenemos que hacer una sociedad puntual porque vos resulta que terminás a las 6 y a lo mejor a las 6 estás empezando otra reunión entonces hemos tenido que establecer un poco esa pauta pero excelente y desde ya te digo te vamos a invitar para otra porque no vamos a que así que después te vamos a convocar yo simplemente quiero agradecerte enormemente y quería dejar un poco para la audiencia que está comentarles que el lunes tenemos un tema de estrategia para mejorar la venta con el doctor Encañeque y luego el viernes vamos a tener junto con el doctor Luis Blanco Pymes la pospandemia es hoy así que tenemos dos temas bastante interesantes para las próximas semanas y bueno después seguiremos así que bueno Graciela ya quedás convocada te podemos hablar muchísimas gracias a todos y bueno siendo las seis y cuatro minutos que damos por terminada la sesión de hoy nos veremos el lunes según cuando quieran gracias Luis muchas gracias Graciela excelente bebé